para tener en las paredes que se ve, que ya no voy a hacer nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Encomianta es Boni. despues de visitar la comarca del Horta, anema de managing nosa en la Ribera Alta, en en concreto en la localidad de Carcaixent, para contemplar la actuación del Grupo de Vall Les Folies. El darrer terzo del segle XIX. De notar, durante décadas, este material fue rebullado por la gran dificultad en la execución y la poca comprensión que de él se va a hacer. Bueno, en la actualización, hemos tenido una actitud en la localidad de la música y la comunidad, proceden de la manera de reivindicar, en el que tenemos un índole de la Sosa Bajera, que se les interpretan como las especies principales del en el que se les mightas, de la manera de reivindicar, para la gente, para la que nos podáis participar en la sala de la música y la actualización, se les ocurra en la Y se aplica a la cual usted en la presencia, por ya que se le ocurra en la ¿Se les ocurra por la구나 y el que se les ocurra en la tradición? Y por último, el baile Perla de Luz de Carca y Centro, del maestro José Plapenalba, restaurante comenzando en Elión, y el Xavier Raustelli, director de Les Folies. Vamos a reírlos ya y a disfrutar a ellos el grupo de baile Les Folies de Carca y Centro. Gracias. 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 Gracias.